Una niña triste en el espejo Hoy, en un lugar de la mancha, voy a descubrir 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel campo. Tierra de extensas llanuras e infinitos horizontes. En el castillo de Consuegra, me espero un artista que lucha contra gigantes y que defiende con su música los derechos de las minorías y las comunidades más desfavorecidas. Su bella voz, cálida y comprometida, canta sus raíces a la vida y a la memoria. Rosalén responde al odio con amor, a sabiendas de que siempre es más fuerte una caricia. Pero dibujé una puerta violeta en la pared Y al entrar me liberé como se despliega la vela de un barco Desperté en un prado verde muy lejos de aquí Corrí, grité, reí Sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo Una flor que se marchita Un árbol que no crece porque no es su lugar Un castigo que se me impone Un verso que me tacha y me anula Tengo todo el cuerpo encadenado Las manos agritadas y las rugas en la piel Las fantasmas hablan en la nuca Se reabre la herida y me sangra Hay un jilguero en mi garganta que vuela con fuerza Tengo la necesidad de girar la llave y no mirar atrás Así que dibujé una puerta violeta en la pared Y al entrar me liberé como se despliega la vela de un barco Desperté en un prado verde muy lejos de aquí Corrí, 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 grité, reí Sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo Así que dibujé una puerta violeta en la pared Y al entrar me liberé como se despliega la vela de un barco Acabecí en un prado verde muy lejos de aquí Corrí, grité, reí Sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo Corre, grité, reí Corré, grité, reí